Este gaucho no se agacha con la frente en alto marcha Y ante cualquier situación no se rinde fácil, no En la adversidad se agranda y aunque no es de presumir Sabe que lleva el coraje en sus andas Ah sí, 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 sí Y abraza su libertad porque la supo perder Y la tierra que más amas, la tierra que lo vio nacer Cuando le toca sufrir, su valor lo hace crecer Contagia ese poder Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power Con él vivo y lucho y lo llevo donde voy Cuando no hay escape, uso el gaucho power No te acerques mucho Si te toco, te lo doy Cuando siente que hay desprecio en la mirada de algún necio Él no le presta interés porque sabe bien quién es La tradición enciende el fuego y no la ceniza gris Si así su llama flamea en el tiempo Ah sí, 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 sí No le importa disimular su rudeza y su altivez Cuando se arrodilla firme ante el amor de una mujer Y si alguien toca su honor, su garra habla por él Contagia ese poder Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power Con él vivo y lucho y lo llevo donde voy Cuando no hay escape, uso el gaucho power No te acerques mucho Si te toco, te lo doy Oh 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 Soy toro y en la noche me guía la luz del sur. Todo el mundo sabe, tengo el gaucho power, con el vivo y lucho. Y lo llevo, no te voy. Cuando no hay escape, uso el gaucho power, no te acerques mucho. Si te toco, te lo doy. Oh, 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 oh. Hey, hey, gaucho power. Hey, hey, gaucho power. Gol, gol, gol uruguayo. Guiglia tiró violentamente y la pelota escapó al contralor de la rebosa. En los 34 minutos, anotando el segundo canto para el equipo uruguayo. Uruguay 2, Brasil 1. Autor del canto Guiglia, en los 34 minutos.